El más reciente informe emitido por el Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus en Nicaragua durante la presente semana que comprende del 23 al 30 de noviembre, aseguran haber atendido y dado seguimiento a 102 nicaragüenses con COVID-19 confirmados por el Ministerio de Salud. De la misma forma, aseguran que 93 personas que estaban en seguimiento responsable cumplieron con el periodo establecido de cuarentena y fueron dados de alta. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy han atendido y dado seguimiento a un total de 13.397 nicaragüenses. En la misiva señalan que las personas que han estado en seguimiento por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. Con respecto a los fallecidos, contabilizan un deceso atribuible al COVID-19, pero aseguran que se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en cuarentena debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo de epidemiocardio, crisis impertensivas y neumonías bacterianas, pero no detallan el número de fallecidos por estas causas. Para finalizar aseguran que hasta la fecha han logrado la recuperación de 13.082 nicaragüenses. En este informe no detallan la circulación de las nuevas variantes, pero la Organización Panamericana de la Salud confirmó que en el país circulan las cuatro variantes de preocupación, delta, alfa, gama y beta. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.